Bueno, pues todavía me quedan unos minutos mientras Mariana termina de arreglarse para salir. Perfecto, porque así nos cuentas los planes que tienes para con Jerónimo. Camila, por favor, hablo de cómo vas a agradecerle lo que hizo por tu hija, Victoria. Sea lo que sea que haya o no haya entre ustedes, tienes que verlo, Victoria. O al menos llámalo y habla con él. Anoche le manifesté lo agradecida que estaba. Y sí, sí, la verdad sí me gustaría tener un gesto más especial con él, pero no sé qué. Pues, tengo una idea. ¿Por qué no le mandas una tarjeta o algo por el estilo? Demasiado impersonal. Jerónimo no es un extraño, Elena. Bueno, entonces visítalo un ratito en su departamento. Cuando esté solo y no hayan moros en la costa. No, no, no. Tal vez, o no, tal vez le escriba una nota y se la deje en su oficina. Pues, por lo que contaste, debe estar bastante golpeado. Dudo muchísimo que haya ido a trabajar. Disculpe, señora Victoria. Un mensajero acaba de traerla. Deben ser de Enrique. A ver si logra sacar la patota de semejante agujero en que la metió. Cristina, ¿el mensajero dijo de quién eran? Solo dijo que eran para la señora Fernanda. ¿Para mí? ¿Y quién es el admirador? Me imagino que son de tu ex marido, Fernanda. ¿Cómo se te ocurre invocar a ese tipo? Gracias. Ojalá se repita pronto. Robert. ¿Qué? Sí, regresó y le pidió perdón. Y tú no estarás tan loca como tu hermana como para perdonarlo, ¿verdad, Fernanda? Entonces, la locura es cosa de familia. ¿Qué? Lo que yo no me explico es por qué Robert puede regresar a la ciudad tan tranquilo, si habíamos levantado una denuncia. Eso es verdad. Al entrar al país, lo mínimo es que hubieran visto algo en su récord y lo detuvieran para preguntarle a qué venía. No le pusieron orden de captura, Elena. En estos casos, casi nunca lo hacen. Seguramente catalogaron el ataque de Fernanda como lesiones menores y el asunto quedó archivado para siempre. Pues eso es el colmo. Es por esa razón que existen hombres que hacen lo que se les pega la gana con sus esposas. Es que si no fuera porque es una profesión con tan mala reputación, les juro que yo me dedicaría a la política y me concentraría única y exclusivamente a perseguir y atrapar a todos los desgraciados que maltratan a sus mujeres. Les haría pagar uno a uno los golpes y no les quedarían ganas de volver a tocar a nadie. Robert ha cambiado mucho. Bueno, está bien. Yo sé que es difícil de creer. Tendrían que verlo con sus propios ojos. Ha cambiado. Mira, Fernanda. Es fácil volver a creer en tipos como Robert. Robert, son expertos en el arte de engañar a las mujeres. Pero en cuanto uno vuelve a bajar la guardia, los golpes vuelven a aparecer. Hazme caso, exígele que se pierda. Entonces, según tú, una persona no puede cambiar. Un hombre, no. Y si no me crees, mira, Enrique. Quedó incapacitado no sé cuánto tiempo el pobrecito con una trombosis. Se convirtió en una santa y mansa paloma, amante de la mujer que se arrepintió en abandonar tres años atrás. Y su haz, vuelve y sale con tremenda sorpresita. Nada menos que un hijo. No, Fernanda. Los hombres nunca dejan de ser lo que son. Chango viejo no aprende maroma nueva. Mamá, ya estoy lista.